Bueno, decía algo, contá algo para que te rías vos solo Supongo que podría responder algunas preguntas No, no sé, una vez había un pollito, levantó una patica, le gustó, levantó la otra y se cayó ¡Qué mierda de cojo! ¡Ay, te vas a reír! Mejor no cuentes nada Te vas a reír también Yo me estaba imaginando eso mismo, pero no era un pollito Entonces, ¿qué era? ¿Un pollón? No, era algo vivo, pero no era un pollo Pero que... No, mejor no sigamos con esto porque ellos se van a terminar diciendo eso Y los usuarios menores de edad que ven estos videos por el YouTube van a terminar mariqueado Y después nos van a achacar la culpa a nosotros ¿Te imaginas que esos niños cuando terminan desviados le digan a su papá No, pero es que es culpa del internet, papá Pero ahí vengo, pero ahí vengo, eso no el timbre, poca Bueno, seguimos después de que vino una vieja y casi me viola, pero estoy vivo Seguimos por un mojiche Y desvirgué a Ramiro, por fin Dijo... Lo digo una vieja, no digo una pendeja, digo una vieja de 80 años Mira, la vieja de 60 años Dijo, también hay que jodirgué a Ramiro, por fin Ah, no, eso no, guácala Ah, y acá, era por acá donde había que ir, acá, por acá está la Omega Reina Y hay que matar a sus guardianes primero porque la Omega Reina es tan sexy que los... ... las Omega Machos están desesperados. ¿Y tú? ¡Ay! Ah, se ve bonito eso. ¿Qué cosa? Parece un arcoíris. El fuego. Cuando le cae el fuego en la cama. Sí, seguro que el protagonista piensa lo mismo. ¡Ay! Sí. ¡Mirale! Otra vez el arcoíris. Tal vez el arcoíris. Sí. Se ve tan hipnotizante que provoca quedarse ahí y ver los colores que salen. Sí, mientras el tipo se quema, ¿no? Sí. Hijo de... ¿Por qué no te quedas y haces la peor? Ah, qué hipnotizante. Si me haces reír, me desconcentro. No tengo que matar a la Omega Reina. No tengo que matar. Va a tratar de resistirte y no matarla. Sí. ¡Mierda! Mira otra vez el bello arcoíris. No no. Ah... Bueno. ¿Va a quedar negrito o negrito? Ya escucharon risas de Mujishi en el video, eso ya me pone contento. Va a subir el rating del video a 10.000 reproducciones por minuto. ¡Balbado! Van a venir gringos, rusos, todo para decir, good video por Mujishi present. ¡Balbado! Es el único motivo por el cual tú grabas conmigo, rata de mierda. No, porque casi nunca grabo con vos. ¡Ay, necesito escuchar tu risa! ¡Ay, la risa apocalíptica! ¿Es la risa del fin del mundo? ¿Hay un personaje que se llame Mujishi, que sea mejor que todos los personajes? ¡Ay, la hormiga reina! ¡Balbado! ¡Mátala, mátala! Tengo que hacer algo, pero no me acuerdo que era lo que tenía que hacer. ¡Eeeeh! Tengo que venir acá. No, mira, estoy, tú y que me muero. Voy a guardar antes. ¿Y el robo? ¿El robo es bueno o es malo? Es bueno, pero no... A ver, eliminar el origen. Oye, eliminar el origen. ¿Qué mierda tengo que hacer entonces? ¿Dónde mierda me dice que tengo que...? ¿Qué? A repente tienes que buscar el cubito donde tiene los huevos. No, 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 lo que no entiendo es por qué me dice que tengo que ir a... No entiendo. ¿Qué decís vos? ¿Le hago caso al tipo este que quiera hacer experimentos con las hormigas y que puede que siga saliendo bien o directamente mato a la reina y no hay más hormigas? Vamos a acabar con el origen. No sé. Bueno, hacer experimentos con... Porque si hago experimentos van a seguir habiendo hormigas pero chiquititas. Si mato a la reina no hay más hormigas. Sí, yo creo que es mejor matar a la reina. Sí. Al fin y al cabo, como vas a hacer los DLC de todas maneras, el juego se va a alargar un poco. Qué hijo de puta. Si ahora la gente va a comentar. ¿En serio vas a hacerla? Ay, mira, no tengo miedo. Sí, sí, comenten. No comenten. El que comente será bloqueado y violado. Qué dictador. Qué dictador. ¿Cuándo tú me has visto hacer algo así o algún comentario que me hacen a mí? Qué hijo de puta. Mirá. Mirá qué grande que es la hormiga. Sí. ¿Qué es eso que le salen por detrás? No quiero imaginarme de darle. Voy a usar el gordo. Mirá, la última vez que lo usé me suicidé. Y vos lo viste. Sí, sí. Y todos queremos volverlo a ver otra vez. No lo van a volver a ver. Sí, sí. La puta madre, mirá. Mirá. Está cerquita, está cerquita. Sí, dale, dale. Mirá dónde aparecí. Apreté F9, mirá dónde. Ay, qué bueno. Otra vez, otra vez. Ir otra vez a las cuevas. Otra vez matar a los guardianes. Otra vez hablar con el doctor. ¿Por qué no guardaste? No, no guardo. Qué bueno. Qué bueno, ¿no? Qué bueno. Qué bueno. Bueno, pero corta hasta llegar allá. Hasta acá voy a llegar de grabar. No, ¿sabés qué? Mejor voy a ir a... Sí, voy a... Voy a cortar hasta llegar a la arena. Voy a cortar. Ah, no, espera que tú buscan las cosas. Mierda. Lo estás disfrutando, ¿no? Un bujillo y vos decís qué calidad. Qué calidad. Calidad. Mejor imposible. Sí, mejor imposible. Pero sería bueno que hicieras una repetición como la del... El último ataque de la reina, ¿sí? Me gustaría ver un ataque otra vez así. Sí, sí. Te gustaría un... Un... Esparta Remix de cuando morí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, voy a cortar hasta llegar a la reina. Bueno, seguimos. Maté a todos los cosos y ahora me dice que vuelva con el doctor. Está saliendo todo distinto a la primera vez. Saben que me estoy por cortar un huevo. Sí. Y no me importa, voy a matarlo con tal de que... Porque lo que quiera hacer él es que haya rueda más chica. No sé si acá o en todo el mundo. Pero si fuera en todo el mundo, convendría, ¿no? ¿Todo el mundo de qué? ¿Con hormigas? No, es que... Hay hormigas en todo el mundo. Pero este experimento que él está haciendo de que se hagan más chica... No sé si es para todo el mundo o solamente para acá. Si es para todo el mundo, convendría. Pero él también, él fue el responsable de que todos comenzaran a tener fuego y esas cosas. Sí, sí, sí. Cierto, sí. Lo voy a matar, la voy a matar. Pero antes voy a guardar. Claro, obviamente. No, no guardes, no guardes. ¡Date la mierda! ¡Pum! Mira, mate al robot, pero... Ah, también la mate. Ya está. Lo logré. Lo hice. No, pero... Estaba muy lejos. Tenía que disparar más cerca. Sí, para morir, ¿no? Hijo de puta. Hijo de puta. Ay, bueno. A ver. Vamos a ver qué encontramos. Mira, acá. Feromona. Mono feroz. Ay, ahora vamos a ir con el doctor y le vamos a decir en su puta cara que su experimento lo mandamos a la mierda. Qué coño, mamá. Él, pues, estuvo meses ahí encerrado tratando de buscar la manera de hacerlo y ahora yo le voy a decir que se fue todo para la mierda. Mate a su hormiga. Ah, y que se fue todo para la mierda. Así, algo así más o menos precioso que sucede en algunas guías que... Que mejor no digo nada. ¡Preciate a la mierda! Hijo de puta. Sí, cómo se reirán ustedes cuando ven que Mukishi me vacila. Mierda. Y a ver. He detectado algunos cambios en la industria. ¿Se fue? Mira, me dice que se detectaron cambios en la lectura de la hormiga. El trabajo ha acabado. Mira, acá él dice respecto a tus experimentos. Ay, no, no. El trabajo ha acabado. Oh, qué maravilla. Mira, me dice. Oh, qué maravilla. Por favor, dime cómo ha terminado. No, no, no. Le voy a decir, he matado a la hormiga reina. ¿Cómo? 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 ¿Por qué? Has perdido el juicio. Sí. Qué tontería es esa. Hijo de puta. Me cago. Te lo preguntaré una vez. ¿Por qué dijiste algo? Tonto de capirote. Me has costado meses de trabajo. ¿Sabes? Incluso. Me temo que ya no requiero tus servicios. Si todo el trato que tuviéramos queda cancel. Sí. Ay, ¿sabes qué? Mira, además de haberle cagado el experimento y su tiempo, le voy a hacer que su vida haya sido en van. Malvado, ¿no? Lo de la luna. Ay, qué tontería de puta. Le voy a robar todo, le voy a robar todo. Mira, le voy a robar todo lo del laboratorio. Solamente porque le... Solamente porque te hizo un mal comentario. Sí. Todo, hijo, todo aquello pasará con las personas que hagan malos comentarios Sí, o que me pidan que haga las expansiones Haga las expansiones ¿Dónde está la cosa del criadero? ¿Desbloqueé algo que no sé? Mierda Bueno, no me importa, ya me voy Ya le hice el favor al niño Ahora espero que me recompense como me lo merezco ¿No? Ay, malvado ¿Estás esperando un besito o...? Sí, un besito ¿En dónde? Malvado Un besito, muy cariñoso La punta del labio De cachete, digo, mierda, la mejilla Ay, necropedofílico Qué lástima que en este juego no se va a matar niños Así lo mataré y después lo violaré No, nada, ya Hablando de eso, ¿verdad? Que sí, ¿no? ¿Intentaste meterle un tiro al niño en la cabeza? Sí, en el New Vegas lo intenté y no pudo Malvado, ahora eres el corruptor de menores No solamente eres corruptor de menores Sino que también eres, aparte de necropílico Eres un asesino de potencia No solamente eres deportándolo Él no le妨sec y surre pega Me�모ete Pero también No solamente Me agarga Cuando se jena Se jen Abig Es una Molina No En No solamente Lo Si pipes ¡Gracias!